El día de hoy vamos a compartir con ustedes una práctica que es la instalación o implementación de trampas para lo que es captura de hongos y bacterias en nuestra parcela. Cuando nosotros vamos a establecer un cultivo en una parcela, hay varias recomendaciones que se deben realizar. Una de ellas es el muestreo de plagas, pero también nosotros debemos de hacer un muestreo de enfermedades. El muestreo de enfermedades consiste en colocar trampas para capturar hongos y bacterias y de esta manera nosotros conocer qué es lo que tenemos y cómo nosotros podemos prepararnos para un posible control de estas. Para eso vamos a necesitar los materiales principales son el arroz. En este caso, el arroz que después van a ver, nosotros vamos a hacer un precocido de él. Pueden utilizar arroz entero o pueden utilizar arroz puntilla. También necesitamos una cucharadita de azúcar que lo vamos a mezclar con el arroz y un poquito de agua. Lógicamente el recipiente. Si ustedes pueden ver, nosotros tenemos estos recipientes cuadraditos, pero también pueden utilizar botellas de gaseosa, las parten a la mitad, ¿verdad? O de refresco y ahí lo pueden utilizar. Esta malla o tela, ustedes pueden sustituirla por alguna camiseta vieja. En este caso nosotros tenemos esta tela que es agribón. También pueden utilizar tela de mosquitero. También tenemos el teipe. Pueden utilizar teipe, cabulla o un elástico para sostener esta telita en la tapa del recipiente. Lógicamente necesitamos una palita para poder enterrar la trampita y una tijera para cortar la tela. El primer paso que nosotros vamos a hacer es precocer el arroz. Lo precocemos porque el hongo se va a colocar en este arroz como una especie de agar y nosotros necesitamos darle las condiciones, ¿verdad? Este arroz para que el hongo pueda adherirse a él una vez que nosotros hemos preparado el sustrato. Entonces vamos a pasar a hervir el agua primero. Necesitamos hervir el agua hasta alcanzar los 70 grados centígrados, que es cuando está empezando la ebullición, ¿verdad? Las burbujitas en el agua. Lo depositamos en el arroz, lo llenamos y esperamos aproximadamente 10 minutos hasta que el arroz se ha precocido. Eliminamos el exceso de agua y nosotros ya tenemos el agarro. Una de las condiciones que debemos de tener en cuenta antes de colocar las trampas es que nosotros, ya les decía, primero hay que colocar 5 o más de 5 trampas. Eso va a permitir un mejor diagnóstico. Lo otro es que nosotros vamos a ubicarla en lugares frescos, un poco húmedos. Si nosotros las colocamos en lugares totalmente secos, lógicamente ahí va a ser más complicado, ¿verdad? La captura o la identificación de hongos o bacterias. En este caso también ubicamos la parcela donde nosotros sembramos. Vamos a seleccionar entonces aquí tres puntos en esta parcela y posteriormente, después de 10 días, nosotros podemos identificar de acuerdo al color qué tipo de hongos o bacterias tenemos en la parcela. Después de haber transcurrido de 7 a 10 días, nosotros observamos qué tenemos en la trampa. Si nosotros vemos alguna coloración rojo o rosado, eso es fusarium. El fusarium causa afectaciones a nuestras plantaciones. Eso es malo para nuestro cultivo. Si además nosotros tenemos también lo que es una coloración gris, eso puede ser risoctonia. La risoctonia también causa afectaciones a nuestros cultivos, a hortalizas, a cafetales y también a los que son papas. Si también nosotros podemos encontrar alguna coloración verde, entonces en ese caso estaríamos hablando de trichoderma. Trichoderma son hongos, muchas veces hongos antagónicos que ayudan a proteger a nuestro cultivo de la afectación de otros hongos que causan enfermedades. Entonces en el caso de trichoderma es bueno para nuestro cultivo. Y si nosotros tenemos coloración blanca, ahí estaríamos hablando que tenemos presencia de bacillus o de baumeria baciana, que son hongos también que nos ayudan a controlar otros hongos y también plagas en nuestro cultivo. Algunas recomendaciones al momento de ubicar las trampas. Ya le decía, son 5 trampas en una manzana, si pueden colocar más es mucho mejor. Una de las condiciones es que nosotros vamos a ubicarlos en lugares frescos. Aquí nosotros tenemos ubicado un lugar, verdad, un lugar húmedo, fresco, en donde vamos a colocar una de las trampas. Entonces aquí venimos y hacemos un hoyo aproximadamente, bueno, este tarrito tiene como 12, 13 centímetros, abrimos un hoyo y lo dejamos a esta altura, tampoco tan profundo, porque esto va a permitir de que los hongos vengan y se depositen aquí. No lo vamos a tapar con tierra para que tampoco se contamine. Buscamos hojarasca, hojarasca del mismo lugar y esto nos permite a nosotros tener siempre humedad y poder identificar bien los hongos, verdad. Si nosotros le echamos tierra, le echamos lodo, ahí podemos tener algún tipo de contaminación. Ahí la dejamos y de esta manera nosotros vamos a poder identificar los hongos. También para que nosotros podamos identificar dónde es que hemos dejado la trampa y no nos perdamos, podemos colocar una estaca y de esta manera ya nosotros podemos conocer, verdad, dónde es que hemos dejado la trampa y no perderla una vez que nosotros nos hemos regresado. Hemos compartido esta práctica un poco sencilla con materiales de la finca para que ustedes puedan conocer los diferentes hongos y bacterias que tienen en su parcela. Al mismo tiempo, como INTA, nosotros dentro de la estrategia de bioinsumos promovemos lo que es el uso de bioinsumos para el control de estas enfermedades causadas por hongos y por bacterias. Nosotros, como INTA, promovemos lo que es Trichoderma, Bauberia, Facelomises y diferentes hongos que lo contrarrestan lo que es este ataque de enfermedades. Eso ha sido todo y esperamos que esta práctica les sirva de mucho y estamos siempre a la orden desde las diferentes delegaciones del INTA en todo el país.